Era más blanda que el agua En esas calles de estibio, calles perdidas Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento, después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho, para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina, con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon Que se escaparon con el viento, después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Cruel en el cartel La propaganda manda, cruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión, se rifa el corazón Y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Cruel en el cartel Te ríes corazón Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Ya da la noche a la cáncer Su piel De ojera Ya moja el aire su penecel Hace con él La primavera Pero que Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos allá Como un desnudo de vidriera Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios si Te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Y luego la verdad Que de restregarse con arena el paladar Y ahogarse Sin poder gritar Yo te di un hogar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse En un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel De ojera Ya moja el aire su penecel Y hace con él La primavera Pero que Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos allá Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Locuras juveniles, la falta de consejos Hay en la casa un hondo y cruel silencio uranio Y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz Tan solo me reconoció Pobre viejita la encontré enfermita Yo le hablé y me miró con unos ojos Con esos ojos nublados por el llanto Como diciéndome ¿Por qué tardaste tanto? Ya nunca más he de partir Y a tu lado he de sentir El calor de un gran cariño Solo una madre nos perdona en esta vida Es la única verdad Es mentira lo demás Vuelvo vencido a la casita de mis viejos Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria Los 20 abriles me llevaron lejos Locuras juveniles, la falta de consejos Hay en la casa un hondo y cruel silencio uranio Y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz Si tan solo me reconoció Si tan solo me reconoció Amo los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que vi Y desde el mar llega un fantasma Hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño Un sueño que perdimos Como perdimos Los pájaros y el mar Un sueño breve Y antiguo como el tiempo Que los espejos No pueden reflejar Después busqué Perderte en tantos otros Y el otro aquel y todos Eran vos Al fin logré Al fin logré Reconocer Cuando un adiós Es un adiós La soledad me devoró Y fuimos dos Vuelven Los pájaros nocturnos Los pájaros nocturnos Que vuelven Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Soy solo un pájaro perdido Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Que nunca más podré recuperar Un sueño de los pájaros nocturnos Que nunca más podré recuperar Que nunca más podré recuperar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!